Hola a todos, estamos concluyendo ya con estas clases, esta es la última presentación y lo que vamos a ver hoy es la técnica del compostaje y como lo había prometido un análisis económico rapidito para que puedan digamos hacer un análisis económico de la actividad de la producción de flores. ¿Qué es la técnica del compostaje? La técnica del compostaje es una técnica que se realiza para obtener abonos orgánicos. ¿Qué es lo que utilizo para hacerla o qué necesito? Necesito juntar residuos orgánicos provenientes de restos vegetales y de resto animal. ¿Cuáles son estos? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque todo esto yo lo tengo que ir incorporando para que me pueda salir con éxito la técnica el compostaje. Bueno, como les había dicho necesito restos vegetales y restos animales. ¿Cuáles son los restos vegetales que voy a utilizar? Restos de verduras, restos de cáscara de frutas, cáscara de huevos, hierba usada, saquitos de té, restos de café, papel o cartón, acerrín, restos de podas del jardín, cenizas de origen vegetal, ya puede ser digamos de madera o puede ser de cartón o papel y como les había dicho guano. Bien, ¿qué es lo que no tengo que colocar en esta bonera? Plásticos de cualquier tipo, restos de vidrio, aceite, grasas, restos de comida elaborada, estiércoles de animales carnívoros, por ejemplo gatos y perros, eso no los puedo utilizar, plantas del jardín que estén enfermas o malezas porque después se multiplican y eso me va a complicar un poco obtener un compost, en este caso libre de malezas. Papeles o cartones que estén sucios o papeles con impresiones a color porque eso me mancharía el compost. Bien, la técnica que le voy a presentar se llama una compostera pila, ahora le voy a explicar por qué se llama así, pero antes de pasar a ese tema quería compartirles por qué era importante cuando uno produce plantines tener compost. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que para la siembra, si yo utilizo digamos una de las mezclas que realizo para el sustrato, puedo utilizar compost o lombricompuesto que es de mejor calidad y utilizo otros sustratos para la siembra. Lo más importante de este compost y por eso yo les sugiero que le hagan a pilas, que digamos que traten de hacer la mayor cantidad de compost que puedan, es para el momento que yo realizo el trasplante. Entonces para el trasplante voy a necesitar bastante compost, tierra de buena calidad para continuar con la calidad de mi plantín. Entonces me había faltado digamos hacerle ese comentario que es sumamente importante. Bien, cuando empiezo a armar mi compostera tengo que tener digamos algunas cositas digamos a mano, entre ellas tener un poste, un poste de unos 10 centímetros de que lo vamos a colocar en el medio de la compostera. Después voy a explicar por qué este poste. Lo primero que vamos a realizar una vez que colocamos el poste, colocamos unas ramas en el piso que me va a servir como drenaje. Cuando yo riego va a haber digamos un escurrimiento del agua y no se me va digamos acumular. Cuando yo ya coloco las primeras ramas en el suelo para empezar con mi abonera, lo primero que coloco es un buen manto de restos vegetales. Estos restos vegetales ya lo había mencionado. Muchas veces es importante también arrancar la abonera, por ejemplo, estar muy preparados para el otoño. Cuando las hojas caen, eso nos va a dar digamos como mucho material orgánico para empezar a hacer esta práctica y si no, e ir juntando los residuos orgánicos. Entonces me hago una pila de unos 10 centímetros de todos restos vegetales. Después una pequeña pila de algún tipo de guano que yo haya conseguido. Puede ser de ovino, de oveja, de chivo, de gallina. Entonces coloco una pequeña capa de guano, unos 5 centímetros. Vean que es menor digamos la capa de guano que la de restos vegetales. Inmediatamente coloco una capita de tierra. De la tierra que tengo donde estoy haciendo la abonera, coloco un pequeño mantito de tierra común. Eso porque me va a permitir a mí utilizar todos los hongos y las bacterias que hay en el suelo para poder justamente iniciar el proceso de compostaje. Bueno, esta actividad la voy repitiendo. Entonces una vez que coloque la tierra, riego, coloco otro manto de restos vegetales, otro mantito de guano, la capita de tierra y vuelvo a regar. ¿Hasta dónde? Todo depende digamos del tamaño de mi compostera. Ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que la van a ir llenando se va como a ir achicando en altura. Entonces cuando ustedes ya vean que no pueden, que el material se dispersa mucho, ahí paramos. Pero es una altura más o menos de un metro, ochenta centímetros. Más de eso digamos no. Ahora bien, si ustedes colocan refuerzo en los laterales, pueden ser palets, puede ser un corralito con alambre tejido. Eso me va a permitir aumentar la altura y que no se disperse tanto el material que yo voy colocando. Cuando yo termino de hacer mi pila, a los pocos días retiro el poste que yo había colocado en el medio, que eso me va a ayudar a hacer de chimenea. Este grafiquito me encanta poder compartirlo porque me permite ver rápidamente, a medida que yo voy viendo cómo es el aspecto de mi compostera, yo voy viendo qué es lo que va ocurriendo internamente, que es algo que uno visualmente no, obviamente no lo puede observar. Bien, si ustedes pueden observar la temperatura, cómo empieza a aumentar rápidamente los primeros días, empieza a aumentar hasta una temperatura superior a los sesenta grados. Si hubo una muy buena actuación, digamos, de las bacterias y principalmente de las bacterias. Luego, a medida que va pasando el tiempo, esta temperatura que se hizo máxima empieza, digamos, a disminuir. Y aquí es donde cobra sentido también la chimenea, porque necesita oxígeno y también todo este vapor, digamos, de aire caliente, va a salir por esa chimenea. Por eso se llamaba chimenea. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la temperatura nuevamente empieza a disminuir, hasta que llega, digamos, a una constante. Lo mismo que el pH. El pH inicialmente reduce un poco más, o sea, se hace básico y luego empieza a hacerse más ácido. Hasta que también llega un pH neutro. Para que uno, digamos, también vaya observando desde afuera cómo va mi abonera, también puedo tomar algunos indicadores con respecto al aspecto, ¿no? Entonces, en los primeros días, cuando yo inicié con mi abonera, los primeros cinco días, siete días, la primera semana, van a observar, digamos, así, que recién va a empezar como a cambiar de color y empieza, digamos, ya el proceso de descomposición. Ya desde la primera semana hasta la tercera semana, ya uno empieza a observar cómo empieza, digamos, a degradarse. Ya uno no puede observar de qué tipo de resto vegetal era, ¿sí? Entonces, como que empieza a cambiar de color, de marrón a grisáceo. Y ya después, en las sucesivas semanas, de la segunda a la quinta, ya empieza como ya a perder las proporciones, el material que yo había colocado y empieza el proceso de madurez, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando todo eso, también va ocurriendo lo mismo con la temperatura y el pH, que la temperatura va reduciendo hasta estabilizarse lo mismo que el pH. Les quería mostrar una técnica de compostaje domiciliario. Para esto necesito tres baldes, ¿sí? Bien, una vez que les muestro los tres baldes, les voy a mostrar que el primer balde tiene que tener una canilla. Traten de asegurarse de que quede bien, digamos, bien colocada la canilla. En el segundo balde le hacemos unos orificios, sobre todo para que vaya entrenando, digamos, el agua cuando nosotros regamos en la parte del segundo balde. Y un tercer balde, ¿sí? Que ustedes podrán observar que les hice un orificio un poco más grande, que es para que pasen las lombrices. Y ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Fíjense que para poder montar un balde sobre el otro, lo que hice fue de la tapa del primer balde, recortarla, ¿sí? Porque si no, yo coloco el segundo balde y se hunde. Entonces, primero, al balde número uno, aparte de agregarle la canilla, corto la tapa para poder apoyar luego el segundo balde. Una vez que ya tengo armado estos dos baldes, lo que hago es todos los restos domiciliarios, ¿sí? Cáscara de papa, cáscara de zanahoria. Yo lo que hago primeramente, lo coloco en el tercer balde, ¿sí? Todo esto lo coloco en el tercer balde cuando arranco, cuando arranco con los baldes cuando están vacíos, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar también? Cáscara de huevo, ¿sí? El té usado. Esto conviene agarrar y hacer así. Directamente volcarlo. Y por separado, coloco otra vez. Yerba. Bien. Entonces, primeramente, yo dejo mi balde en la parte superior, en el tercer balde. Hasta que empieza a descomponerse la primera parte, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a ver que la primera parte empieza a descomponerse, que como habíamos visto en el graficito, que vendrían a ser los primeros tres, cinco días. Entonces, me voy al segundo recipiente y coloco lo que tenía en el segundo recipiente. Recuerden que esto es al tercer, quinto día. Cuando yo coloco esto, puedo colocar lombrices para que empiecen, digamos, a comerse todo lo que se está descomponiendo. Cuando yo hago esto, vuelvo a tapar esto, el segundo balde. Y voy regando. Cuando yo voy regando, todo el agua proveniente, digamos, de la humedad, del trabajo de las lombrices, y del propio riego que, por gravedad acá el agua, yo la voy juntando con esta canilla acá, que se llama, digamos, es como un té, un té del compostaje, que es muy rico para utilizarlo, para regar también, o para nutrir, perdón, nuestras plantas. Utilizo la mitad del agua que yo voy cosechando en la parte inferior y la mitad con agua común y riego mis plantas con este preparado. Bien, a medida que las lombrices, yo voy a ir observando que las lombrices se van, van a ir terminando de descomponer todo el resto vegetal que yo puse y las sigo alimentando. ¿Sí? Sigo alimentando con los restos domiciliarios. A medida que las lombrices se van alimentando, vamos a ir observando cómo van descomponiendo todo el material orgánico. Esto, esto va a estar siempre tapado. Entonces vamos a llegar hasta el extremo. Cuando llego, cuando estoy llegando al extremo del superior del segundo balde, ya tengo preparado en mi tercer balde comida. ¿Sí? Pero todavía no la coloco. ¿Por qué? Tengo que dejar que pasen algunos días para que las lombrices, digamos, tengan hambre y empiecen a querer buscar más comida. Entonces, yo tengo preparado nueva comida y fíjense esos orificios que son un poco más grandes. Cuando llego arriba y las lombrices detecten que hay comida disponible, van a atravesar del segundo balde al tercer balde. ¿Sí? Entonces, cuando yo me aseguro que todas las lombrices pasan al tercer balde, ya cosecho el segundo y todo lo que había en el primero, juntamente con las lombrices cosechadas, inicio otra vez el proceso y se da, digamos, de una manera rotatoria continua. Bien, recuerden que cuando colocamos el tercer recipiente, yo ya llegué hasta acá, hasta la parte superior, tengo que colocarle el otro falso fondo. Para cuando yo coloco el tercer recipiente, el balde pueda, digamos, sostenerse. ¿Sí? Cuando yo, para asegurarme que las lombrices pasaron del segundo recipiente al tercer recipiente, puedo ir viendo, observando así, ¿sí? Observando al segundo recipiente y al tercero. Y yo voy a ver que, voy a poder observar que las lombrices van atravesando, digamos, el orificio. Entonces, u otra manera para asegurarme más todavía, puedo sacar el recipiente este, verifico que no quede ninguna lombriz y verifico el tercer recipiente si tienen las lombrices. ¿Sí? Entonces, una vez que ya culminó, ya el segundo recipiente lo estoy cosechando. Bien. En este gráfico, vemos representado lo que les había explicado anteriormente. Estas son las gotas que caen del producto del riego cuando yo voy humedeciendo el segundo recipiente. Entonces, lo que cae ahí, en el primer recipiente, lo recolecto a través de la canilla. Y en este, ya, imaginemos que todo esto ya se hizo compost. Entonces, yo en el tercer recipiente tengo preparado comida en la primera parte para que las lombrices que ya terminaron de comerse todo lo que tenían disponible, atraviesan los orificios y se van al tercer balde. Entonces, después saco este tercer balde. Esto es el compost que cosecho. Entonces, este es el que voy a utilizar, por ejemplo, para hacer la siembra de los plantines. Y todo este material que yo tengo acá, con restos vegetales y todas las lombrices, lo vuelvo a colocar en el segundo recipiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!